Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por participar, gracias a los que comentan, se suscriben al canal, le dan me gusta y me ayudan a que este proyecto siga difundiéndose por todo el mundo. Hoy vamos a hacer un video super especial, un día super especial porque los días jueves como hoy son los días que la gente suele hacer las compras más importantes para toda la semana porque mañana es Shabbat y tenemos que tener la casa llena de comida para que podamos tener las mejores comidas. Lo que voy a hacer en este video es hacer un recorrido por un supermercado de Jerusalén, pero ¿verdad que yo siempre que les digo que vivir en Israel es como vivir dentro de la Biblia? ¿Saben que a la hora de comer está todo conectado con la Biblia también? ¿Saben que cuando ustedes van al supermercado en Israel o cuando consumen alimentos pueden abrir la Biblia? Y muchos de ellos están citados en versículos, en libros, en capítulos y eso es lo que les voy a demostrar hoy. ¿Quieren un ejemplo? Si ustedes abren Éxodo 12, versículo 15, van a escuchar sobre el pan ácimo. El pan ácimo, aquel pan que no leudó durante Egipto. Y acá, por ejemplo, en la sección de panes de este supermercado, lo venden. A pesar de que no estamos en épocas de la fiesta de Pesach, que es cuando nosotros lo comemos, está siempre en las estanterías de cualquier supermercado de Israel. No sólo que nos recuerda los días amargos de Egipto, sino que nos recuerda aquel día de que salimos a la libertad y no tuvimos tiempo para que el pan se leude y nosotros tenemos 18 minutos para poder hacer este pan para que no leude y empezar a comerlo. En la sección de los panes empecé el video, en la sección de los panes lo voy a terminar. Voy a agarrar artículos, ya sean verduras, condimentos, especies, lo que sea, lo que se me ocurra. Lo voy a conectar con la Biblia y les voy a explicar y les voy a hacer la conexión como se debe. Vamos. Bueno, y esta es una de las secciones más atractivas de todo el supermercado y de toda comida israelí. Los dátiles, amigos. Parmeras, datileras que hay por todo Israel, en la parte este, en la zona del río Jordán, del Mar Muerto, donde yo creo que son los dátiles más ricos del mundo. Este es el fruto, así se saca, así se puede comer. Pero también están los dátiles como estos, bien dulces, que están citados en el 2 de Samuel 6, 19. Este dátil se llama Mayul y es de lo más dulce que hay en toda la comida israelí. Cuando nosotros hablamos de miel, ¿saben qué? De la miel les voy a contar después. Pero ya que veo, tenemos acá uvas. Cuando nosotros abrimos el libro de números, nos hablan de las uvas. Uvas que no solo se usaban para comer, sino también para hacer vino. Y ya que hablé de vino, vamos a ir después a ver el vino y les voy a contar también dónde está citado, cómo se hacía, pero es producto de la uva. Génesis 14, 18, amigos. El vino, tan común en el judaísmo, tan común en la Biblia. Mañana en la cena del Shabbat, en mi casa y en toda casa judía del mundo, vamos a santificar el día, diferenciarlo entre lo que es el día profano, el día común con el día santo, por medio del vino. Como les dije antes, el vino se hace con uva y hay tantas historias sobre el vino. Historias buenas, alegres y no tan buenas. Nos enseñan el judaísmo que vino tenemos que tomar, pero a medida. Nunca pasarse de más, porque donde entra el vino, sale el secreto. Bueno, amigos, y de tanta variedad de aceite que tenemos, no solo en los supermercados de Israel, de todo el mundo, pero acá el típico es el aceite de oliva. Cuando nosotros abrimos en la Biblia, el Éxodo 27, 20, nos hablan de este aceite que se usaba no solo para cocinar, sino también para rituales, para poner en la piel, para hacer velas. El típico aceite de una de las bendiciones que tenemos en Deuteronomio 8, 8, aceite de oliva. Amigos, llegamos a la sección de especies, frutas, verduras. Acá tengo un montón de productos para mostrarles. Es que Dios nos bendijo a nosotros con una abundancia en todo lo que se refiere a este tipo de productos que nacen, crecen, se desarrollan y se pueden comer en la tierra de Israel. Si nosotros abrimos en el Génesis 25, 34, nos hablan, por ejemplo, de lentejas, lentejas rojas. ¿Se acuerdan de los hermanos Esab y Jacob? Uno le vendió lentejas a cambio de la primogenitura. Amigos, esto es verdad, una sopa de lentejas como estas que hasta el día de hoy nosotros comemos en casa como en tiempos bíblicos. Vamos a seguir mostrando especies y de cada especie le voy a contar un versículo bíblico. No se puede creer. Por ejemplo, el higo. Cuando nosotros abrimos en Deuteronomio 8, 8, nos dicen de que Israel fue bendecida con 8, 7 especies, la tierra de las 7 especies, una de las cuales es el higo. El higo, no sólo el fruto, sino también el árbol. Sirve en la Biblia. Está considerado algo muy positivo, que da sombra todo el año, da fruto todo el año y es un sinónimo de fertilidad. Tenemos acá almendras. Almendras, nosotros recordamos del primer sumo sacerdote de Israel, Aarón. ¿Se acuerdan? Es mencionada en la vara que usó Aarón y es además un símbolo de vigilancia. Cuando nosotros abrimos en el números 17, 8, vamos a encontrar junto con este varios pasajes bíblicos de la almendra. Seguimos viendo los condimentos que hay aquí. Acá tenemos dátiles. Los dátiles que nosotros tenemos acá también están dentro de las 7 especies que fuimos bendecidos en Israel, pero también son nombrados en el 2 de Samuel 6, 19 como un fruto. Y después les voy a hablar sobre lo que se hacía también con los dátiles. Me estoy refiriendo a la miel. Acá tenemos pistacho. Pistacho, creo que se dice, el pistacho está también mencionado en la Biblia como un alimento de lujo. ¿Sabían, amigos, eso? Si ustedes abren el Génesis 43, 11, habla exactamente de estos pistachos, que en este momento en Israel son traídos de Siria, pero son muy consumidos por nosotros. Quien sabe, quizás lo legamos de la Biblia. Tenemos aquí nueces, amigos. Cantar de los Cantares 6, 11, nos menciona a las nueces. Y seguimos mirando los alimentos que tenemos acá. Un montón de especies. Si nosotros pasamos a la parte de los condimentos, la cocina judía está llena de condimentos, de todos los colores, de todos los aromas, muchos de los cuales están mencionados en la Biblia. Las aceitunas, por supuesto, el árbol de oliva, otra de las siete especies con las que fuimos bendecidos en Israel. De la aceituna se hacen cosas que después se las voy a contar, pero mientras vemos el colorido, ustedes no pueden oler los aromas de todo esto, pero yo sí lo puedo oler. Vamos a llegar al comino. El comino es un condimento que está citado, ven, acá. Acá está el comino. Este que está acá. Un condimento que está citado en el libro de Isaías 25, me parece. Me acaban de estornudar en la cara. Esto es Israel. Y este es el comino que, como les dije, está citado también en Isaías. Seguimos recorriendo los lácteos y el supermercado y les quiero contar que en el libro de Ruth, en el libro 2, en el capítulo 2, versículo 14, nos cuentan una historia en Belén sobre Boaz, Boaz, que recibió a una visita, a una moabita llamada Ruth, y para conquistarla le dio de comer Jumtza. Jumtza, hoy en hebreo, se refieren a esto que estamos viendo acá, que es el Jumus. Yo creo que es la comida más típica que comemos en Israel y que viene de Belén, viene de la Biblia, viene ese relato del libro de Ruth, el Jumus. Hoy por hoy en Israel, miren la variedad que hay, todo esto, todo esto que ven es Jumus con picante, sin picante, con garbanzos, es pasta de garbanzos, por supuesto, con tajina, con berenjena. Hay una gran cantidad y no hay comida y no hay mesa en la que falte el Jumus en Israel. Y cuando ustedes lo prueben, cuando ustedes lo coman, sepan cuál es el origen. Bíblico, Boaz, lo comía, en Betéjenme así, se conquistó a Ruth. Amigos, lo que tengo acá en la mano es Nana. Nana se dice en hebreo, menta, ustedes lo conocen como menta. Y la menta, en realidad, la saqué del Nuevo Testamento. Nosotros aprendemos, según el Nuevo Testamento, que esta hierba era utilizada por los fariseos como ofrenda. Pero también cuando abrimos en Mateo 23.23, nos cuentan de que la menta se usaba tanto como por sabor, como también como un alimento medicinal para poder curar. La menta, riquísima, imperdible en Israel para hacer un buen té. Quién sabe que en la Biblia también no juntaban esto con agua caliente, se tiraban a descansar con un buen té de enana. Sigamos. Bueno, amigos, estamos ahora con las verduras. Cuando nosotros abrimos el libro de Números 11.5, otra vez nos recuerdan que Israel estuvo en Egipto. ¿Y saben los alimentos que añoraban mientras estábamos en el exilio en Egipto? No lo van a creer. Ajo y cebolla. No añoraban cosas dulces, no añoraban carne, no añoraban... O sea, citan algunas cositas, pero las más importantes son estas. La cebolla y el ajo, que quién sabe que no de casualidad están puestas en el supermercado juntas y son condimentos, son verduras, son cosas que se usan muchísimo en la comida israelí hasta el día de hoy. No porque lo recordamos de Egipto, sino porque a nosotros también nos gusta. Quizá cuando estemos en el exilio, nosotros también vamos a añorar de estas cosas. Amigos, otra vez volvemos al Deuteronomio 8.8. Las especies, las frutas con las que fuimos bendecidos en la tierra de Israel, tenemos las granadas. Miren qué colorido es las granadas, que a propósito, estamos en épocas de que se cosechan granadas porque dentro de poco vienen las fiestas judías, Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío, y este es uno de los frutos en los cuales nosotros bendecimos. En Israel es muy típico y en el supermercado encontrar zumo, fruto, jugo de granada, que es si bien caro, es un poco caro, pero es riquísimo. Las granadas, les recuerdo, en hebreo se dice rimón y se usaban para adornar las vestimentas de los sacerdotes y como símbolo de fertilidad, de justicia y también de abundancia. Rimón, granada, amigos, miren qué lindas, con las coronas. Volviendo al Nuevo Testamento, ahora estamos en la sección de los pescados, los peces que se pescan en el gar de Galilea pasan a ser pescados y cuando nosotros hablamos de pescados secos o salados podemos recordar el libro de Juan cuando Jesús compartió estos pescados con sus discípulos. Y amigos, voy a hacer un recorrido así un poco largo mostrándoles otras secciones del supermercado y les quiero contar de que todo lo que nosotros vemos acá, que también está conectado con la Biblia. Son productos que son kosher, son productos que tienen un requisito para ser producidos. Por ejemplo, esta es la parte de la sección de las carnes. Hay una forma especial en la que hay que sacrificar al animal, unas partes especiales del cuerpo que se pueden consumir. En ningún supermercado de Israel van a encontrar, por ejemplo, cerdos. No existen los puercos, los cerdos, porque no son para nada kosher. Amigos, sección de quesos. A ver, cierren los ojos. Imagínense a un pastor de pelo colorado, Jinji, como le decimos, llevándole por pedido de su padre Ishai quesos a sus hermanos que están a punto de salir a la guerra contra el ejército filisteo donde estaba Goliat. Me estoy refiriendo a que en un futuro va a ser condecorado, coronado como el segundo rey de Israel. David, amigos, él agarraba según la Biblia quesos como estos desde Betlejem, desde Belén y se los llevaba a sus hermanos. Estoy hablando del libro de Samuel y acá tenemos una gran variedad de quesos. ¿Quién sabe cuál de estos era el que llevaba David? Cuando les dije de que era de Samuel está sacado del 1 de Samuel 17, 18, amigos. Cuando estén en Israel o cuando coman quesos recuerden de que el rey David era lo que les llevaba a sus hermanos. Amigos, Levítico 2.13 ¿les dice algo? Obvio que no, pero si lo van a buscar van a encontrar la sal. Esto que vemos acá, sal, que se usaba tanto para rituales como para la conservación de las comidas, de los alimentos. Era muy usado. Acuérdense de la sal a la hora de poner en los condimentos. Sepan que también la Biblia se usaba. Amigos, Éxodo 3.8 nos dicen de que la tierra de Israel es una tierra que fluye la leche y la miel. Pero amigos, cuando hablan de la miel en la Biblia no se refieren a las abejas y lo que se hace con ellas, las colmeras creo que se dice, cuando se hablan de la miel en tiempos bíblicos se refieren a este producto que se llama silán en hebreo, que es un líquido que se hace con pasta de dátiles. La miel en la Biblia es dátil aplastado o dátil líquido que hasta el día de hoy lo solemos usar en Israel, en la cocina judía, supongo que en todo el mundo. Y cuando ustedes cocinen con este tipo de sírup, de líquido, de mermelada o de lo que sea, sepan de que se están refiriendo a la miel bíblica, que hoy por hoy se llama silán, que es la pasta de dátiles. Amigos, cuando vayan al súper y vean la mantequilia, esto que ustedes lo usan para cocinar, sepan de que si ustedes abren Génesis 18.8, esto es lo que usaba Abraham o su esposa, Sara, como signo de hospitalidad. Estos se untaban los panes o se daba de comer a los que venían. Recuerden de que Abraham tenía una tienda en la cual estaba abierta para cualquier persona, cualquiera que pasaba por ahí. Entraban, lo visitaban y él como signo de hospitalidad le servía mantequilia. Interesante, ¿verdad? Y bueno, amigos, en la tierra que emana la leche y la miel, antes mostramos la miel y acá tenemos la leche. Específicamente la leche de Israel, la típica de la Biblia, es la leche de cabrito. Y si hablábamos del Proverbios 27.27, nos hacen una mención. Y hasta el día de hoy nosotros seguimos consumiendo no solo leche de vaca, sino también de cabrito. Es un poco más cara. Hay supermercados incluso que tienen leches de camello en Israel. No es algo exótico que se puede ver en los supermercados. Se consiguen algunos en este específicamente, ¿no? Pero la variedad y los derivados de leches que hay en Israel es increíble. En la Biblia se solía tomar la leche de la misma manera que se la sacaba porque no tenían formas de conservarlas. El refrigerio no existía y una vez que la leche se conservaba mucho tiempo, pasaba a ser queso. Miren los hombres haciendo compras, puro hombre haciendo compras hoy. Bueno, los jueves yo también hice compras hoy para mi casa. Bueno, y amigos, como les dije, el video lo vamos a terminar con los panes. Deuteronomio 8.3, apunten. Les recuerdo de que Moshe le recordó a los israelíes en el último libro, en el último discurso que hizo, dijo que Dios les enseñó a depender de él para el sustento. No sé si se acuerdan. Él te humilló, te hizo pasar hambre y luego te alimentó con maná para enseñarte que no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y amigos, así vamos a terminar este video con todas las cosas que les mostré. Espero que les haya gustado. De ser así, no se olviden de regalarle un me gusta, comentarlo, suscribirse al canal y compartirlo con los seres queridos. Y recuerden a la hora de comer que muchas de las cosas que nosotros estamos consumiendo hoy están relacionadas con la Biblia. Valórenlo, amigos. Los quiero mucho. Shalom.